Nuestras unidades móviles desplazadas, ¿qué pasó en el recinto carcelario de Labra? Tatiana Miranda Nuevamente un hecho de sangre se ha registrado el domingo al promedio a las 3 de la tarde donde se ha conocido que un interno justamente de este penal ha quedado sin vida Hablamos de Emerson Da Silva, es justamente una de las personas que había sido trasladada en el año 2022 hasta el penal de Labra Él estaba siendo investigado ya en la ciudad de Santa Cruz por el delito de asesinato a un empresario sollero Sin embargo, él fugó desde el penal de Palma Sola y fue recapturado 30 horas después Es por eso que las autoridades habían decidido su traslado hasta el penal de Labra Él permanecía en el lugar desde el año 2022 y ayer por la tarde se han registrado rines y peleas dentro del penal lo que ha ocasionado la muerte justamente de este privado de libertad Todavía el caso se investiga, ayer a promediarle a las 5 de la tarde salía justamente el motorizado del IDIF el Ministerio Público con el cuerpo de esta persona y todavía se está investigando la causa de muerte Lo que se presume es que este privado de libertad falleció con varias puñaladas Todavía se está investigando cuántas personas estarían involucradas justamente en la muerte de este privado de libertad Sin embargo, como antecedentes, hace un mes atrás nada más, se registraba también el apuñalamiento a una mujer que había entrado a visitar justamente a un privado de libertad Que es lo que denunciaban ayer las personas que habían ingresado a realizar las visitas Que había consumo de bebidas alcohólicas dentro de ese recinto penitenciario Y que lamentablemente también esto habría sido el desencadenante de estas peleas dentro del penal de Labra Sin embargo, esto va a ser seguramente investigado por autoridades Se espera un reporte oficial por parte del régimen penitenciario Para conocer qué es lo que realmente ha pasado Porque no es la primera vez que ocurre este hecho de sangre dentro del penal de Labra Y también la denuncia de consumo de bebidas alcohólicas Y esa es la gran pregunta que se hace muchas personas, incluidas los familiares Justamente los privados de libertad en la cárcel de Labra de Cochabamba ¿Cómo es que ingresan las bebidas alcohólicas? ¿Cómo es que ingresan las botellas de alcohol hasta este recinto carcelario? ¿Qué pasa con los controles? Se habla de que una botella de alcohol tiene un precio elevadísimo dentro de la cárcel Ahora también se está denunciando a los propios familiares de introducir las bebidas hasta este recinto carcelario La policía tiene que investigar y también tiene que responder el por qué Y cómo se permite este ingreso o qué pasa con los controles Reiteramos, si usted recién se conecta con el día a tu día Un privado de libertad fue asesinado en el penal de Labra en Cochabamba y más